Y usted, ahí nomás, esto Las manos De mi tierra bella, de mi tierra santa Oigo ese grito de los tambores y los timbales de algún banchar Ese pregón que canta un hermano, que de su tierra vive lejano Y que recuerdo lo hace llorar, una canción que vive entonando De su dolor, de su propio llanto, y se la escucha a ver La tierra te duele, la tierra te da En medio del calma, cuando tú no estás La tierra te empuma, de raíz y cal La tierra suscría, así no te ve más La tierra donde naciste, no la puedes olvidar Porque tiene tus raíces y lo que te has mandado La tierra te duele, la tierra te da En medio del calma, cuando tú no estás A ver, canten conmigo y usted Oye, mi canto Oye, mi canto Oye, mi canto Oye, 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 mi canto Oye, mi canto Creo en el amor pero sin condiciones Oye, mi canto Hay que ayudarnos sin tener otras razones Oye, mi canto Los celos del odio son ya tradiciones Oye, mi canto Hay que dejarlas atrás, buscar explicaciones Oye, mi canto Así Oye, mi canto 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 Oye, mi canto